Desde el sector de plotsas semilleros en la Expo Agro 2018 nos vamos a ir a nuestro próximo informe que tiene que ver con el análisis que nos hace llegar semana tras semana sobre ganadería el ingeniero Andrés Costamaña. Ingeniero Costamaña, uno de los temas de actualidad de los últimos días presentado por usted justamente aquí en Sembrando Noticias tuvo que ver con esta polémica del traslado al mercado de Liniers, se ha hablado de La Matanza luego de Ezeiza. Finalmente también publicamos un informe, una nota en donde se planteaba como un segundo round de este traslado. ¿Cómo ha quedado este movimiento del mercado? Bueno, la realidad es que el gobierno provincial, nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires tienen la idea de que el mercado concentrador de Hacienda no es una herramienta útil, este es el fondo de la cuestión. Después está la discusión de a dónde se radicará el nuevo mercado, porque Mercado Liniers, Sociedad Anónima y los consignatarios quieren seguir con la actividad del mercado concentrador, que es el mercado que hoy concentra el 10% de la faena nacional, el 50% de la faena de la Provincia de Buenos Aires y que es el que todos los días, a través de la difusión de los medios periodísticos, da los precios a través de su página web y es la que orienta al negocio a todo el país. Así que esta puja que hay entre el nuevo CIO Granos, que a partir del 8 de marzo va a empezar a funcionar y es la herramienta que quiere imponer el gobierno como el lugar a donde ver las transacciones y los precios, que nuevamente imponen obligaciones en el sector productivo, la obligación de todos los días cargar en una página los negocios que se hacen, los consignatarios, los productores y todos los actores de la cadena, los frigoríficos, van a tener que cargar las operaciones diarias como lo hacen los operadores de granos y llevando más controles sobre las cadenas productivas. Novedades ahora en maquinarias agrícolas que se presentaron en el Expo Agro 2018, específicamente producción de tractores con la gente de Valtra. Un clásico y muy especial en esta ocasión en el Expo Agro, no solamente por la gran cantidad de novedades que tenemos de producto, sino también por la calidad y el salto tecnológico de estos lanzamientos. El lanzamiento por ahí más importante es la nueva serie de tractores serie T, que es un tractor de alta potencia que cubre una gama que va de 190 a 250 caballos de fuerza. Este es un tractor que ha recibido varios premios como tractor del año en Agritecnica, en Alemania el año pasado, como así también en Agrishow en Brasil el año pasado como tractor del año. Se destaca no solamente por su diseño, que es globalizado y un diseño moderno, sino también, en el caso de la serie T, por la transmisión CBT, continua variable. La verdadera transmisión CBT, podemos decir, ¿no? En donde le permite al operador transitar de 0 a 40 kilómetros por hora. Esto, al no tener escalamiento de marcha, le permite un uso mucho más eficiente, digamos, ¿no? El otro punto también muy importante de esta línea de tractores es el sistema hidráulico, que es de centro cerrado con una capacidad de 190 litros por minuto. Eso le permite, digamos, también para todo lo que es sembradoras neumáticas o con dosificación variable, le permite optimizar, digamos, poder trabajar en forma eficiente. Juan Pablo, como decías vos, este es un tractor que ha sido reconocido mundialmente, ¿no? Por sus características técnicas, justamente por esto que vos me decías. Exactamente. Es un tractor que ya se presentó hace 2, 3 años en Alemania y en Finlandia. Es un tractor muy reconocido, donde fue reconocido entre todas las marcas, compitiendo con productos también con mucha trayectoria, otras marcas con gran trayectoria, como tractor del año, digamos, ¿no? Valter es una marca que, si bien siempre fue reconocido como un tractor robusto, confiable, hoy por hoy está incorporando modelos con mayor tecnología, digamos, ¿no? Bueno, y aquí también tiene un stand amplio, están mostrando toda la gama de modelos y tractores. Exactamente. En otro orden de lanzamiento, presentaciones, novedades que estamos teniendo, en línea media estamos presentando dos series distintas. La A Hightech y la A Generación 4. Son dos series de línea media que cubren una gama de potencia de 115 a 135 caballos de fuerza, en donde son tractores que están equipados con motor ACO Power de 4 cilindros, turbo intercooler, con una cilindrada de 4.400 centímetros cúbicos, ¿no? Nos auspiciaron. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Hotel Internacional. Su casa en Buenos Aires. Bernardo de Irigoyen 552. Acron. Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Así de esta manera y desde Expo Agro 2018 estamos llegando al final de nuestro programa con mucho contenido que hemos realizado justamente aquí en esta primer mega muestra que tiene el campo a nivel nacional, en donde como ustedes saben, y le hemos venido ofreciendo numerosas empresas, firmas, instituciones, han presentado novedades en lo técnico, en lo tecnológico, en cada uno de los productos, principalmente en todo lo que hace la maquinaria agrícola y la agricultura de precisión que le vamos a estar ofreciendo a todos ustedes en los próximos días. Además, queremos decirles que como lo hacen siempre, pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran aquí en pantalla. Nos pueden seguir en cada una de las redes sociales o en nuestra página web sembrandonoticias.com. Les decíamos en la apertura. Se ha trasladado, se ha pospuesto la fecha de la Expo Pioneros 2018 en el Chaco paraguayo con motivos de las altas precipitaciones de los últimos tres meses. Más de 700 milímetros, a diferencia de lo que sucede aquí en la Argentina, allí en el lugar, para los días 31, 1 y 2 de junio, van a ser esas jornadas de mucho trabajo y en donde también en ese mismo mes va a haber mucha actividad porque un fin de semana siguiente se va a desarrollar la Agroactiva 2018. Y además, luego de la Agroactiva se viene la Agronea en Charata, en la provincia del Chaco, casi las tres muestras ahí a diferencia de 20 días aproximadamente, cada una con sus particularidades y cada una en su región, pero mucha actividad para el sector agropecuario en esa fecha. Así, de esta manera y desde Expo Agro 2018 nos estamos despidiendo con todos ustedes, nos vamos a reencontrar la próxima semana, que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!